Hoy somos bonaerenses, ha llegado a Vieites, en el partido de Magdalena, y vinimos acá para conocer a Las Plantineras, un grupo de mujeres trabajadoras rurales que se unieron para encontrar un oficio, para encontrar una salida laboral y hasta una familia. Señoras y señores, con ustedes Las Plantineras de Vieites. Buenas, Cecilia, encantada. Hola. ¿Cómo nació Plantineras? Nace en el 2018, junto con Gisela Patrocinio y un par de compañeras más, que queríamos viajar a Chubut, a un encuentro de mujeres. Nos pusimos a pensar a ver cómo podíamos recaudar plata para ir al viaje, y a Gisela se le ocurrió revender plantinas. Vimos que eso tenía resultado, cumplimos con el objetivo, viajamos, y como todavía había tipo una clientela y una demanda, se pensó armarlo como proyecto productivo, digamos, para las mujeres rurales, para que puedan tener un ingreso, que hoy en día está complicado en el campo, y más para nosotras. Por lo general, en un campo, lo único que toman es al hombre. Como que siempre la mujer tiene que estar en la casa, atendiendo a la familia. Si tienen que comprarse algo, tienen que pedirle al marido. Buenas, permiso. Está lleno de cosas hermosas. ¿Acá atienden a clientes? Sí, sí, sí. ¿Pueden venir acá también? Sí, sí, sí. Sábado, domingo, vienen, me tocan la campana. Día de semana. Ok. Sí, y después, bueno, nos vamos a feria. ¿Cómo conocen a Las Plantineras y cómo se empiezan a involucrar con todo este proyecto? Ya hace tres años que estoy, bueno, yo hacía plantitas para vender, pero bueno, no era conocida. Me fui un día que había ferias acá en la plaza, que hacían el festejo de mujeres rurales. Al mes siguiente hicimos el Invernáculo Gá, que era más pequeñito. Después agrandamos porque decidí hacer plantines de bandeja, hice como 53 bandejas. Y después se unió al otro año mi compañera Sara. Era clienta de ella. Tengo mis dos hijas que estudian en el CER y siempre me decía que participara. Un poco lo que se ha buscado trabajar es desarrollarlo como proyecto desde la SEP con técnicos referentes desde la escuela en el marco de lo que es el desarrollo rural bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario y buscando justamente eso, generar saberes, rescatar los saberes que ya tienen las compañeras y poner eso al servicio de las mujeres, generar red entre las compañeras y de generar ingresos económicos que es tan importante en el medio rural. Dentro de esto, el marco de las mujeres rurales y de las distancias que cada una tenemos que recorrer para ir a la escuela, para llevar al médico, para ir a pasear. También pensamos en aprender a manejar. Tuvimos el curso de manejo para que ellas puedan tener su propia movilidad. Desde la SEP tenemos una camioneta. Se les presta a las chicas para que puedan manejarse más independientemente. Trabajé un tiempo con ella acá, bueno, después tuve mi carnet. Vas manejando también, digamos, con tu propia producción. Me encanta manejar. Ahora en este curso de manejo está Sara y yo aprendiendo a manejar y nuestra técnica Antonina también. Cada una de las que participan de las plantineras tienen su espacio, ¿no? Este es el invernáculo de Miriam, acá está la producción de Miriam. Y tenemos también otro invernáculo en los Sara, que también está enfocado en la producción de aromáticas, plantas madres y demás. Tenemos de cactus, que vienen finas y suculentas. Vamos reciclando los vasitos de mermelada. Ahí radica la sustentabilidad también de todo el proyecto. Y las latitas, todas las latitas también. Hacemos agujeritos, las pintamos, hacemos nuestro propio abono, viste, que es de la compost. ¿Todo el tiempo reciclando? Sí, sí. No, increíble. ¿Qué es plantineras para ustedes? Y es una parte de nuestra vida ya. Uno se siente reacompañido. Nos damos una mano entre todas. Nos hicimos amigas, no solo somos compañeras de trabajo. Compartimos todo. No es solamente la planta, la feria o una jornada de trabajo. Ya somos familia. No es solamente la planta, la herramienta de trabajo.